Con la negación, muchas personas no lo entienden. Tienes que aceptarlo tú mismo. Y entra un duelo, o un proceso del duelo. Hace poco que estaba en una... Bueno, escribiendo, apoyando en la escritura de un guión. Estuve investigando las etapas del duelo. Entonces, este guión habla de una persona que pierde la vista. Bueno, ya después podemos contar un poco mejor la historia. ¿Que pierde la vista? Ajá, que pierde la vista. Ok. Entonces, ¿cómo tú manifestarías el perder la vista? O sea, ya habiendo visto muchos años de tu vida, y después pierdes la vista, enfrentas un duelo cañón. Porque pierdes una parte de tu vida. Pierdes la parte visual de la vida. Entonces, enfrentas este duelo. Y entonces, estuvimos investigando las partes, las fases del duelo. Y efectivamente, la primera es la crisis. El estallido de la crisis emocional o del... Pues sí, del romper en llanto, los gritos, todo esto. Y primero se manifiesta la negación. Por supuesto. Sí. Y después hay otra fase intermedia, o dos. Y al final, o sea, ya la aceptación... Imagínate como una gráfica en donde tocas el punto más bajo. Y la aceptación es que ya vuelves a estar donde... Antes de que estallara la crisis. Entonces, la aceptación es la respuesta al finalizar un problema que tengas, ya sea contigo mismo, o a la finalización de una etapa de duelo. Entonces, la aceptación es muy difícil, hablando de lo que sea. Incluso en este caso del acoso, la persona acosadora tiene que aceptar en algún momento que no va a haber una respuesta positiva. Claro, güey. Y bueno, regresando un poquito a lo que te decía de que vivimos una sociedad como que... Bueno, se escucha como bien del guasón, del bromas. Pero vivimos una sociedad donde se nos condiciona mucho a ser felices, y si no lo eres, eres un pendejo. Bueno, no eres un pendejo, pero tu vida es... Para los demás lo eres. Es mediocre. Sí, porque es que no tiene familia, es que vive solo, es que no se ha casado, no tiene hijos, no lo quieren. Pues va todo, es mi vida, si yo me siento feliz así, o ni siquiera feliz, a veces así soy, así me gusta ser. Claro. Y nadie te tiene que decir cómo te tienes que sentir. Sí, porque es tu forma de dedicar el tiempo de tu vida. Es tu forma de vivir. Si tú decides dedicar tu vida a la contemplación y no a conocer o personas y todo esto. Si no quieres tener una vida tal vez amorosa, o sea, de relaciones afectivas, o sea, como personales, pues es tu problema, güey.